Y este es el resultado. Entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Shembra. Bueno, estoy aquí haciendo un paréntesis porque ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto a Claudia Shembra por la tarde-noche. ¿Y en el lugar? Todavía se está buscando espacios, todavía no tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo. ¿Será público o privado, presidente? Entonces, agradecerle primero al pueblo, a la gente, porque fueron los ciudadanos los que decidieron. Es inédito. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores, pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores. Entonces, consultan arriba, eligieron ahí como 10 y no fue el pueblo. Bueno, 10 y los medios y a sacar candidato. Acá fue distinto, ni modo que los medios nos hayan ayudado. Y agradecer a todos los que participaron, a los que organizaron este proceso y agradecer a todos. que se portaron muy bien. El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante del interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz, pensar en que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México. Ese es el proyecto, eso es lo importante. Pero además, porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció y todos estuvieron de acuerdo que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República. Algo que es mucho, muy importante. y así quedó establecido para el tercer lugar primero el segundo escoge, decide no es algo de ayer está en las reglas que aprobó el Consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos lo mismo para el tercero cuarto, quinto, sexto lugar para todos tienen su lugar su espacio así está acordado y me dio mucho gusto ayer cuando me enteré de los resultados que todos apoyaron a Claudia Chemba todos hablaron de la unidad y Claudia hizo también un llamado a la unidad palabras más palabras menos dijo que las puertas estaban abiertas que no se iban a cerrar a nadie entonces hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard que está en libertad lo estimamos mucho es nuestro compañero nuestro amigo pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente